El Muelle de la Luz, así se denomina la nueva atracción turística emplazada en el sector de la desembocadura del río Chepo, sector ubicado a unos 35 kilómetros de Ancud y que forma parte de la ruta turística de avistamiento de aves y fauna silvestre, iniciativa que parte del interés de los integrantes del Sindicato de Pescadores Artesanales Mar Adentro. El Muelle de la Luz es una creación del artista Marcelo Orellana, más conocido como Chumono, y forma parte de una trilogía de muelles que se ha emplazado en el sector de la costa pacífico de Chiloé, Muelle de las Almas de Cucao y prontamente el Muelle del Tiempo de Punta Piloy, donde es posible apreciar en un mirador de 360 grados el patrimonio natural, histórico y también poético de Chiloé. Son muelles poéticos, no están sobre el mar, pero sí están sobre un manto de conocimiento ancestral y que siempre recogen las historias del lugar y eso es lo que pretenden finalmente, ser un punto en el cual puedan conocer mucho mejor el lugar donde están, hablar del lugar también. Y se llama el Muelle de la Luz porque las historias que recogí siempre tenían referencia con brujos, las luces que saltaban, o con cleuches que navegan, o con las luces de avistamientos de ovnis, que son muchos, 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 y básicamente por eso tiene este nombre, que es el Muelle de la Luz, por las luces que circulan constantemente y hasta el día de hoy, porque hay historias muy antiguas y historias muy recientes también. La iniciativa en esencia es vista como una actividad de diversificación de los pescadores artesanales, quienes han dado un giro a sus actividades habituales de extracción de pesca para enfocarse en potenciar a su comunidad a través de la oferta turística. Sin embargo, hay un factor determinante por estos días que comienza ya a convertirse en el próximo gran desafío de los habitantes de esta zona, y es contar con una normativa u ordenanza que permita un desarrollo sustentable a partir de una mayor oferta turística en esta área. Con este lanzamiento del Muelle de la Luz, yo creo que se viene un atractivo bien grande para el lugar y para el visitante, y tenemos que tratar de alguna manera ver cómo hacer la llegada a lo mejor masiva de los visitantes. Nosotros venimos trabajando alrededor de 7 años con un tema de una ordenanza y de territorio aquí en Chepu, donde estamos todas las organizaciones del sector trabajando en este tema. Hoy en día estuvo parado por un tiempo, pero ahora nuevamente se va a volver a reactivar este tema para dar una mayor seguridad aquí al sector. La inquietud por la conservación no pasó desapercibida en la ceremonia de inauguración del Muelle de la Luz, planteamiento esposado por la Fundación Agüenco y que también tuvo a su vez réplica, dice el municipio ancuditano. Nuestro concepto de conservación del medio ambiente está íntimamente relacionado con el vínculo que podamos tener con las comunidades. En eso somos o tratamos de ser un modelo. Y para ello, porque el Parque Agüenco no es una isla, para ello tenemos una mirada ecosistémica y territorial. Y es indispensable que el territorio de Chepu tenga un ordenamiento territorial con las normativas de ordenanzas municipales correspondientes y acogiéndose a las leyes que existan en este país para que protejamos este territorio. Chepu tiene que mirar hacia Cucao para recoger las mejores lecciones de Cucao, pero para no repetir la inmensa cantidad de errores que se han cometido en Cucao. Chepu tiene que ser un modelo de desarrollo sustentable en donde la comunidad local sea la que emprenda en materia de alojamiento, de gastronomía, de paseos en lancha y no tengamos a la comunidad de Chepu en 40 años más limpiando los platos de los hoteles, limpiando los baños de los hoteles o sirviendo la mesa de los grandes hoteles. Queremos un desarrollo diferente en donde la comunidad se apropie del territorio y sean ellos los principales beneficiarios. Nuestro compromiso hoy como alcalde y como oficina de turismo del municipio bancubitano es trabajar junto a la organización, junto a las organizaciones y a la comunidad en general del territorio de poder sacar esta ordenanza adelante y a través de ese instrumento regular la presencia de cada una de las personas que quiere llegar hasta este lugar u otros lugares de este amplio territorio que en toda su extensión es muy maravilloso. La diversificación de los pescadores se sustenta en esta área toda vez que al margen del Muelle de la Luz también se encuentra ubicado un refugio recientemente construido con aportes del Fondo de Administración Pesquera FAP, lo que permitirá además potenciar la ruta de avistamiento para la temporada próxima primavera-verano y además desarrollar las actividades de vigilancia de su área de manejo.